Tiro libre para Bainco Y Tarachenko está teniendo un gran partido Desde ahorita le digo Si es importante para el equipo cuando Tarachenko está encendido Siempre es una buena salida por esa banda Y el Puma le digo jugando atrás Increíble, atención con Salgado Está Que gran pelota filtrada el remate del 9 Del goleador por encima del horizontal Se acaba de salvar Garrotazo Yo como delantero le digo que definió bien Así tiene que definir el pájaro Salgado O sea la hizo bien porque claro Ahí pedía el remate No tenía con quien jugar ni nada Arriba quería claro, le faltó dirección La tiene el Puma Juega por el otro